Hola que tal, hoy te voy a seguir mostrando los siguientes cuartos en este que es el desafío Rictusempra del juego Harry Potter y la Cámara Secreta. Ya habíamos abierto el cuarto de la parte izquierda y ahora vamos a seguir por el de la parte derecha. Lo que vemos ahora es la parte de atrás del profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart. Lo que vamos a tener que hacer es hacer que las partes de arriba coincidan y así se va a abrir la puerta. Una vez hecho esto vamos a encontrar un botón y un cofre. El botón lo vamos a apretar y vamos a ver que va a ir bajando la estrella. Estas son las estrellas desafío y nos van a servir para poder aumentar el tiempo disponible que tenemos para realizar este desafío y además para conseguir puntos para nuestra casa que es la casa de Griffin. Luego agarrar las grajeas, vemos que bajó completamente la estrella y lo que nos queda por hacer es abrir el último cuarto que es el cuarto de enfrente. Para esto vamos a ver que se muestra la parte de adelante de la cara del profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart. Lo que vamos a hacer es nuevamente hacer que coincidan los cuadros con las puertas de abajo. Una vez hecho esto vamos a ver que la puerta se abre y vamos a poder seguir avanzando hacia el próximo cuarto. Cada vez que hagamos estos calderos los podemos aprovechar ya que siempre contienen ítems y lo vamos a hacer con la varita apuntándole y haciendo el flipendo. Lo que vemos ahora estamos subiendo y este libro que vemos flotando es un libro para guardar la partida. O sea que cada vez que lo utilicemos, si sacamos el juego vamos a empezar siempre desde esa instancia. Una vez hecho esto vamos a ver estas gárgolas. Estas gárgolas vamos a pronunciar el hechizo de lumos con la varita y lo que nos van a hacer va a ser revelarnos cosas secretas. En este caso nos dan luz para poder iluminar este cuarto y poder derrotar a estos enemigos. Lo que vamos a hacer ahora es meter estos enemigos en los hoyos que se encuentran en las paredes para poder seguir avanzando. No te pierdas futuros informes de este juego que es el Harry Potter y la Cámara Secreta para PC. Espero que lo hayas disfrutado. Chao. Hacía rato en Nivel X que no hablábamos de un jueguito de Yaya. A los Yaya les decimos a los juegos de lucha, ¿no? Esto vos ya lo sabés. Sí habían pasado juegos de lucha en Nivel X pero del Mortal Kombat hace rato que no hablamos. ¿Por qué vamos a hablar ahora? Porque se viene uno nuevo. Aquí está, esta es la página principal. Obviamente, todo sobre a quien no sabés qué juego. De todo de verdad. De los más viejos, de los más nuevos y del que justamente se está por venir que es del que hablábamos. Te hago una recorrida principal, te la muestro por arriba. Aquí tenés justamente nuevas imágenes del Charlie Monks. Algunas imágenes están muy buenas. Bueno, pero ahí vamos a ver video. Así que no hace falta que te mostremos imágenes. Entonces, acá tenemos unas conclusiones acerca de la feria E3 2005. Todo relacionado con Mortal Kombat, ¿sí? Y acá está lo que yo te quiero mostrar. Renovación en la web oficial de Mortal Kombat, Yowly Monks. Por un lado tenés activo el Midway.com, ¿sí? Se dice Midway.com, nos ofrece un lavado de cara de la web oficial de su nuevo Mortal Kombat, Yowly Monks. Y por el otro lado tenés el de la página en sí. Sí, vamos a cliquear ambos. Primero lo que te quiero mostrar es que, cliqueando aquí, vos vas con la página oficial del juego, ¿sí? Que no es la que vamos a ver en este caso. Vamos a volver hacia atrás, siguiendo en la página de hoy. Allí vamos a cliquear en Midway.com, que tiene la información general del juego. Clica allí. Me seguís, ¿no? Terminamos en Midway. Y vamos a ir a Future Games. Lo que se viene, que es este cuadradito que está aquí. ¿Ves? Más o menos por ahí, exactamente allí. Y entre los cuales tenés Mortal Kombat, Yowly Monks. Viste todas las vueltas que dimos, ¿no? Ahora las vamos a repasar, quedate tranquilo. Clica allí. Recordamos entonces, fuimos a la página que te vamos a recomendar en un ratito nada más. Hicimos clic primero en la página oficial del Mortal Kombat, Yowly Monks. Y después, vinimos por los screenshots. A la página de Midway. Estaba más o menos por el centro. Dicho esto, algunas de las imágenes de lo prometido. Acercate un poco así las vemos mejor. Está bueno, uno está acostumbrado a ver el Mortal Kombat. Las versiones anteriores. Vos quédate ahí que yo te voy a ir mostrando. Todas se arman más o menos por ahí. Jejeje, miren quién está. Fanáticos del Mortal Kombat. No estaba el video. Pero estamos viendo screenshots. Algunas de las imágenes del que se viene, de lo nuevo. Que fue presentado. Super 3D esto, ¿eh? Me gusta. Fue presentado en el E3, eso te quería contar. Esto vos ya lo sabés. Y por último esta que tenemos aquí. Cuando haya más información, nivel X, allí va a estar. Mirá que bueno este personaje. ¿Cuál es la dirección de la cual partimos para los fanáticos del Mortal Kombat? Mortal-Kombat.org Cuidado que no es .com www.mortal-Kombat.org Una más para tener en cuenta si sos fanático de Mortal Kombat. Y a Midway.com vamos a volver. Hay un jueguito de LA de Los Ángeles y de Autitos. Se llama LA Algo. ¿Sí? Que vamos a descubrir en un par de programas nada más. Porque tiene un muy buen video allí online. Y lo vamos a compartir por supuesto. www.magickit.com La compartimos siempre. Es tuya. Para que te comuniques. Para que juntos hagamos cada día un programa mejor. Dale porque hay mucho más. Vamos a ver la leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo para Nintendo 64. Dentro del informe de hoy vamos a estar recordando uno de los títulos que sin duda es uno de los juegos más aclamados de la historia de este medio que son los videojuegos. Se trata de el primer título de Zelda en tres dimensiones que salió para el sistema Nintendo 64. Es un juego que realmente presenta unas mecánicas de juego que luego fueron implementadas por la mayoría de los juegos de acción de este estilo una vez que salió este juego. Básicamente no solo por las novedades por ejemplo en lo que fue la solución que implementó para el combate en las tres dimensiones que tiene que ver con fijar la cámara en un enemigo. Realmente este fue uno de los primeros juegos que hizo esto. Sino también por lo que fue el tema de la temática del título en sí y cómo solucionó muchos de los problemas que plagaban los títulos que intentaban generar aventuras en tres dimensiones. Vamos a notar que el juego comienza con una historia un poco más oscura para lo que era la serie Zelda. Es un título bastante adulto en ese sentido. Realmente va a presentar una dimensión a la historia de los títulos de Zelda que muy pocas veces se ha visto. Y sobre todo ha empezado con un Link dentro de la aldea Kokiri, que es donde estamos ahora, al que se le otorga un hada, porque cada chico de este lugar tiene un hada. Más adelante nos vamos a enterar que justamente Link no es de este tipo de gente, de los Kokiri, sino que básicamente el título va a dar varios giros de la historia y nosotros nos vamos a enterar mucho de lo que fue el trasfondo y la historia de este personaje que vamos a estar controlando. Cuando comiences a jugar te vas a dar cuenta que lo primero que vas a tener que hacer es familiarizarte un poco con los controles. Básicamente es un título diferente porque no tenemos acción de salto, sino que básicamente lo que hizo fue asignarle a diferentes botones, distintas acciones, dependiendo de qué es lo que nosotros estemos haciendo o dónde nos estemos ubicando en ese momento. Fíjate que van a ir apareciendo en los íconos de la parte superior de la pantalla diferentes acciones que van a ir cambiando dependiendo de qué es lo que hagamos. Por ejemplo, lo que puedo hacer es hablar cuando aparece el ícono de Speak, que es hablar en inglés, y básicamente voy a poder enterarme de algunas cosas dentro de esta aventura. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer nuestro personaje Link? Bueno, básicamente lo primero que va a tener que hacer es intentar conseguir un escudo y un arma para poder pasar. Para eso como jugadores nos vemos forzados a explorar y esta es básicamente la idea de que nosotros nos familiaricemos con el estilo de juego de la aventura. Bueno, este fue el título de la leyenda de Zelda, Ocarina del Tiempo para el sistema Nintendo 64, y espero que te haya gustado. Chau. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con el David McRae 3 para PlayStation 2. Se viene Quake Simpsons, un juego que nos preparó Daniel para Sega, y además tenemos la nota de actualidad que les preparé como todos los días. Tarde o temprano llega Leandro, es el momento de su informe. Todos los días él lo hace, estamos hablando en este caso de Play, por supuesto, pero de Play 2. Se viene David McRae, es la versión 3, lo pidieron un montón de chicos y es por eso que lo estamos haciendo en nivel X. En informes anteriores de este título estábamos viendo todo este nivel 5, que estaba íntimamente conectado con el nivel 4. Vamos a seguir avanzando, ya teníamos el ítem Soul of Steel, que era uno de los que necesitábamos para poder seguir adelante, y ahora vamos a volver a esta torre donde nuestro objetivo ahora consiste en llegar hacia donde está la puerta amarilla. Esta puerta amarilla es la que contiene la clave para poder seguir adelante. Una vez que hayamos entrado, vamos a tener la puerta que nos conducía al 100 pies y este marcador que nos pide que tengamos el Soul of Steel. Si nosotros los tenemos, vamos a pensar que no tenemos paso, pero la clave está en ir avanzando, ya que al tenerlo vamos a poder cruzar este camino sin grandes problemas y seguir adelante. Coloquemos el ítem que acabamos de conseguir para que se haga el acceso a una nueva puerta y nosotros poder seguir adelante. Ya nos estamos acercando hacia el final de este nivel, vamos a tener un último camino más, donde vamos a tener que subir por este ascensor. Si ven, esta esfera roja nos va a conducir hacia una misión secreta donde pueden conseguir un pedazo de esfera azul. Recuerden que cuando fundan una buena cantidad van a poder aumentar su barra de vida. Suban por el ascensor, tenemos que seguir subiendo por toda esta torre fortaleza para poder llegar hacia lo último de este nivel. Obviamente que aquí van a aparecer enemigos, no son para nada difíciles, utilicen las distintas combinaciones de armas. Son muy recomendables las armas de fuego en especial porque vienen desde el cielo, a algunos los podemos llegar a hacerle mucho daño antes de que pongan los pies en tierra. Traten de mantenerse al centro porque se pueden caer por el ascensor, lo cual involucraría volver a subir y que todos los enemigos vuelvan a aparecer. Sigan subiendo por el ascensor, hasta llegar hacia la parte superior del nivel y aquí ya estamos para enfrentarnos casi con el jefe de este nivel. Revisen algunos caminos, como pueden ver aquí parece no haber nada, pero hay una esfera roja que obviamente les va a dar un poco más de puntos para comprar hasta que lleguen a esta parte donde sí van a tener que enfrentarse a lo que es el jefe de turno. No se pierdan próximos informes para conocer más del final de este nivel 5 del juego Devil May Cry 3 para la consola Sony PlayStation 2. Espero que lo hayan disfrutado. Chau. Last Blade para PlayStation 1. Y se vienen por supuesto los mails. También trucos, como si esto fuera poco. Hoy solucionamos todos los videojuegos como todos los martes, jueves y sábados. No te vayas que enseguida regresamos. Es momento de PlayStation 1, es momento de Last Blade. Un muy buen juego y versión la consola más pedida, la Play One. En informes anteriores de este título estuvimos viendo un poco a este personaje Yuzo. Habíamos empezado a ver sus combinaciones y ahora vamos a seguir analizando en detalle las distintas técnicas que utiliza este personaje para conseguir la victoria. Una de estas técnicas que tenemos es esta seguidilla de golpes que le hacemos presionando atrás, abajo, adelante y el botón del círculo para poder ver como Yuzo sale disparado hacia el enemigo y le conecta una muy buena combinación de golpes que nos puede servir incluso si estamos a gran distancia del rival. Después lo que tenemos con Yuzo son buenas combinaciones y buenos poderes especiales que obviamente para hacerlos vamos a tener que tener la barra de energía cargada pero si lo conectamos bien van a ser técnicas muy muy fuertes con la cual nuestro personaje va a vencer rápidamente al enemigo. Una de ellas la tenemos que hacer teniendo cierto espacio en la pantalla para poder realizar mucho mejor el combo. ¿De qué técnica estoy hablando? Bueno, este especial se marca presionando abajo, abajo, atrás, atrás, adelante y el círculo y la cruz a la vez. Si nosotros lo hacemos bien vamos a ver como Yuzo atropella a nuestro rival y lo hace pasear por toda la pantalla y si tenemos más espacio de pantalla para recorrer el daño va a ser mucho mayor. Así que traten de realizarlo si tienen al enemigo muy sobre el borde y ustedes están sobre el otro lado. El otro especial que tiene este personaje es un poquito más difícil de marcar y para hacerlo vamos a tener que presionar adelante, abajo, atrás, dos veces y el botón del círculo. Si ustedes lo hacen bien y tienen la barra de energía cargada van a poder hacer una combinación todavía más fuerte con la cual la batalla va a estar casi de su lado. Bueno, este fue el personaje Yuzo en el juego Last Blade para la consola Sony Playstation. Espero que lo hayan disfrutado. Chau. Gracias, Leandro, por tu informe. Seguramente vamos a seguir hablando de este juego pero ahora llegó el momento de leer los mensajes que llegaron a nuestra casilla. La dirección, ahí está. www.magikits.com Como siempre decimos esta dirección la tenés que tener en cuenta la tenés que tener a mano porque quizás se resuelve alguna situación. Agradecemos a Beiner Giraldo González de Colombia tiene 16 años nos dice déjenme darles un saludo a todo el elenco de Nivel X y su programa me parece súper elegantísimo. Soy de Colombia vivo en el Valle del Cauca más preciso en Palmira la ciudad agrícola de Colombia. Mirá que bueno toda la información que nos puso. Soy un seguidor de Pokémon y Yu-Gi-Oh pero quiero que me digan cómo conseguir al Rey un out para el juego Pokémon Cristal para Game Boy. Se dice que está en las ruinas pero no sé cómo conseguirlo. Yo no tengo ni idea se lo podemos preguntar a Cristian pero mientras tanto te recomendamos bainear esta dirección que es www.bajateloyah.com trata de buscar la guía de la ruta de Pokémon y quizás así tener suerte. Carlos Almonte también nos escribió lo hizo desde Argentina en este caso tiene 13 años y nos dice quisiera decirles que el programa es el mejor de todos más con unos conductores como ustedes. Muchas gracias. Que saben tanto de videojuegos quisiera que me dieran quisiera que me dieran una página para bajar emuladores de Playstation lo bien que nos salve saben que sabemos de videojuegos en realidad solamente sabemos los títulos y hasta ahí no más aprendemos con ustedes y junto a ustedes seguramente. Emuladores de Playstation tenés varias direcciones www.emumania.com o www.emulatronia.com Alternativas si no metete en Google y ponés emuladores y allí vas a tener un montón de direcciones fíjate si te sirven. Joana González no se escribió tan bien tiene 14 años y es argentina la amiga les cuento que su programa me mata ah bueno me encantaría que este programa durara más aunque sea media hora más de lo común muchas gracias Joana se sumo a otros pedidos que piden más programa más nivel X gracias por escribirnos amigos a www.magictids.com en especial a Viener o si te dice Viener o Viener nos escribió desde Colombia te decimos que te fijes en esta sección porque se viene la sección de trucos una sección que es más que interesante para los videojugadores porque siempre ellos te dan alguna solución password que te va a servir o te lo podes pasar a un amigo gracias por escribirnos a www.magictids.com y sin más pero rata nos metemos en el mundo de los trucos hola que tal como están hoy vamos a ver un truco como destrabar los niveles subsiguientes en el modo normal en el juego de Karuga para destrabar el episodio 5 final en el modo normal ustedes tienen que llegar hasta la final del título sin perder continu si ustedes ingresan al nivel y automáticamente pierden no importa porque el nivel les va a quedar habilitado para jugarlo en el modo practice y de esta manera ver el final en el momento que ustedes quieran bueno este fue un truco para ver el episodio final en el Karuga en modo normal y espero que lo hayan disfrutado chau hola hoy vamos a ver el truco para destrabar al personaje Aya en el juego Chocobo Racing para la consola Sony Playstation para destrabar al personaje Aya en este título lo que van a tener que hacer es jugar el modo historia 7 veces y terminarlo si ustedes logran realizar esta proeza y a su vez lo completan bueno vayan a la pantalla de selección de personajes colóquense sobre el personaje Skull y mantengan presionado L1 y L2 a la vez para poder destrabar y utilizar al personaje Aya bueno este fue el truco para destrabar uno de los personajes secretos en el título Chocobo Racing para la consola Sony Playstation espero que lo hayan disfrutado chau hola que tal hoy te voy a mostrar el truco para sacar las flechas de dirección en el juego Crazy Taxi para PC lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el modo de juego luego de seleccionar el modo de juego vamos a mantener las flechas arriba y enter y de esta manera vamos a poder jugar sin flechas de direcciones en el juego Crazy Taxi para PC espero que lo hayan disfrutado chau en el juego Mario Power Tennis como poder hacer para sacar el nivel especial del ataque de Bowser para poder sacar este modo especial que es una especie de ataque contra Mecha Bowser lo que vas a tener que hacer es en el torneo de un jugador normal básicamente las pistas normales vas a tener justamente que ganar la segunda de las copas que es la copa de que es la copa de flor de fuego y básicamente vas a poder como te repito vas a poder ver que se te va a activar este modo de juego en los eventos especiales es un modo de juego muy pero muy divertido donde vos vas a poder ir atacando al personaje Bowser fijate que yo puedo cargar lo que es la raqueta y por eso te recomiendo que trates de sacarlo porque realmente te va a generar muchísima pero muchísima diversión este fue el título Mario Power Tennis para el sistema Nintendo Gamecube y espero que te haya gustado chau 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 Gracias.